Que aún en lo geográfico, distaba muchísimo de ser lo que los indígenas tenían, pequeños núcleos de tierra dispersos, con esta gigantesca unidad que fue México cuando poseía el doble de la tierra que ahora posee. Y que fue en gran parte descubierta, poblada, civilizada, por el asombroso esfuerzo hispánico. El admirar y querer esta aportación hispánica, que es una de nuestras fuentes vitales, de ninguna manera significa el depreciar lo indígena. Todo lo contrario. Nosotros los mexicanos no somos ni simplemente españoles ni simplemente indígenas. Somos un pueblo nuevo, que ha surgido de la fusión, hecha ya durante cuatro siglos, de esas dos estirpes. Diciéndole una frase pintoresca, he dicho alguna vez, y será el título de un libro próximo, lo cortés no quita lo cuauhtémoc. Me parece muy bien. Escucharemos ahora las opiniones de nuestro joven colega, don Andrés Sinistroso. De acuerdo en que más favorece que perjudica a un pueblo, decirle la verdad que ocultársela. Además es una prueba a la que hay que sujetar a los pueblos. Decirle la verdad entera, si a pesar de que la oigan, permanecen de pie y siguen trabajando, ese es un pueblo que tiene condiciones para salir adelante en su redención colectiva. Decía José Martí, uno de los nuestros, que los pueblos debieran tener dos picotas. Una para colgar a aquellos que siembran la división entre sus hijos, y otra para ensalzar, un altar para ensalzar a aquellos que le dicen la verdad. De suerte que es una cosa sana, saludable, poder decir estas cosas de nosotros, y porque eso nos conduce más tarde o más temprano a buen puerto. Entonces, en este empeño por entender a México, lo que es México, es indispensable partir de este supuesto, de este hecho, de esta realidad. México es, como acaba de decir don Alfonso Junco, la conjunción de dos pueblos. Pero yo sostengo que eran dos pueblos igualmente ilustres. Y a raptos, el pueblo indígena, le sacaba un pie adelante al pueblo español. En más de un aspecto. No es el tiempo de decirlo, pero en tanto que no se entienda, y no se acepte, que son dos culturas las que se funden para hacer una nueva cultura, que es la cultura mexicana, creo sinceramente que el problema está mal planteado. Por ejemplo, ¿dónde hubo imprenta y dónde hubo universidad en el mismo siglo de la conquista? Antes de dos, antes de veinte años, en México. ¿Dónde lo hubo después? En el Perú. Eso no puede ser azaroso, no puede ser caprichoso, ni puede ser casual. Se funda imprenta y universidad en México, porque aquí hay una gran cultura que entender o que combatir. Imprenta para publicar aquí mismo los libros que sirvan para educar y para redimir, si se quiere así, al pueblo indio. Universidad para preparar sobre el propio terreno a los profesores, maestros y doctores que vayan a entender la cultura indígena y vayan a reunirla y a concretarla en libros, porque sin entenderla hubiera sido imposible la redención del indio y su submetimiento. Y luego, cuando un buen virrey cumplía una misión en México, lo mandaban como premio al Perú. Y al revés, cuando lo hacía bien el Perú, lo premiaban mandándolo a México. ¿Por qué no mandamos imprenta, o no mandaron los españoles, imprenta y universidad a otros pueblos? Porque no había grandes culturas que combatir. ¿Por qué en el Perú nace el primer gran escritor, el Inca Garcilaso de la Vega, en 1539? Bueno, porque ahí se funcionaron dos culturas. Y como literatura es la expresión de la manera más íntima y más recóndita de ser de un pueblo, entonces cuando hubo ahí una cultura, una manera de ser, un espíritu que expresar, se produjo el primer gran escritor. El Inca Garcilaso nace en el 539 y es el que primero interpreta aquella fusión de la ilustre cultura española con la ilustre cultura de los indios. Y en México, hacia 1581, nace Juan Ruiz de Larcón, que es el primer gran escritor mexicano. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque aquí había una gran cultura expresada en el pueblo azteca, en el pueblo zapoteca, en el pueblo maya. Es verdad que discordantes, en riña, pero cada una con grandes expresiones. De esa fusión en México aparece un escritor que en los corrales de España le da una gran tarde a López de Vega y a Tirso y a Calderón y a todos los que se le pusieron en frente. De suerte que debemos aceptar que las culturas indígenas americanas tenían una gran significación y por eso pudieron crear grandes pueblos. ¿En qué eran diferentes? Eran diferentes en la religión. Y la negación del valor de las culturas indias, frecuentemente, procede de un juicio de tipo religioso y no de tipo científico o estético. La negación de una cultura precortesiana es un poco el resultado de decir cómo es posible que sea buena cultura o que sea cultura aquella que no esté dedicada a ensalzar y a cantar al Dios verdadero. Parece como si el que niega la cultura indígena dijera más o menos una cultura, una poesía, una arquitectura, una escultura, una música, una danza que no está dedicada sino a ídolos, no puede ser. Desde ese punto de vista de la religión, una verdadera cultura. Entonces pienso que la insistencia en desentrañar cuáles son los elementos que más definan la cultura española y los elementos que más definan la cultura española no se va a buenas soluciones, no es una buena posición si no lo planteamos de esa manera. Tengo la misma actitud ante México, ante la cosa de... No he dejado de estudiar, siempre quiero estar al día y lo dije ahí, no se entiende la cultura española sin la cultura indígena a partir por lo menos del 492 en que se descubre América. Alguno, José Marías, José Marías el filósofo español llegó a decir que no se entendía México, América sin España pero no llegó la segunda parte. Tampoco se entiende España del todo si no nos toma en cuenta de nosotros. La aportación indígena a la cultura universal es de mayor rango que la aportación de España. Cuando Júnco lo vio se volvió roco porque él era hispanista. Lo mismo que me aconsejo por él me respetó y no me dijo nada. De esto ha pasado ya bastantes años pero me veo igual. Ligeramente más joven. Reconozco también que no hay un buen americano que no se sienta profundamente español a condición de que no haya español para que sea bueno que no se sienta profundamente americano por lo menos desde el día en que nuestros pueblos entraron en contacto para crear las culturas de que nos ofrecemos en América, en México en primer lugar. Así es. Y usted, Andrés, respecto a lo que dijo usted de la religión yo creo esto. Bueno, la religión de los aztecas vamos a concretar en el pueblo que tenía mayor importancia aunque había otros muchos desgraciadamente llegaba después de la idolatría al sacrificio sangriento y a la antropofagia y eso llegaba precisamente por motivos religiosos. Ahora bien, creo yo que el pueblo azteca era uno de los pueblos más religiosos de la tierra así como el pueblo español era uno de los pueblos más religiosos de la tierra y de esa conjunción viene el que México sea, gracias a Dios uno de los pueblos más religiosos de la tierra. Ahora, los aztecas desgraciadamente tenían en su religiosidad una desviación trágica que los llevaba a los sacrificios sangrientos. Eso desde el punto de vista de civilización, de cultura que no lo puede uno defender y de uno agradecer que haya llegado España a evitar aquellas hecatombras. Porque era una desviación dramática, trágica del sentimiento religioso. Pero eso lo hacían todo ello precisamente con un sentido religioso de sacrificio de una cosa de abnegación ante su Dios. Lo mismo que la antropofagia que tenía también un cierto sentido religioso ritual, ¿verdad? No era la antropofagia cruda digamos de un salvaje estaba relacionada con institución religiosa. Ahora, en eso ¿quién puede negar que la llegada de España significó para estos pueblos una enorme liberación en el orden humano de la cultura en el orden humano de la humanidad de no estarse comiendo los unos matando y comiendo los unos a los otros, ¿no? Y de levantar ese espíritu religioso del indígena a un plano de superioridad enorme en lo espiritual como lo representa el pensamiento cristiano. Creo que hemos terminado con esto y otro día seguiremos arreglando el mundo. Otro día. Con permiso de ustedes, señor. Recordándoles escribir al apartado postal 1789 1789 de México Distrito Federal Casa Madero primera industria vitivinícola de la República agradece la asistencia de tan distinguidos personajes don José Vasconcelos don Alfonso Junco don Andrés Enestrosa en el programa de hoy y les invitamos a estar con ellos el próximo jueves a esta misma hora en otro mensaje mexicano de cultura que Casa Madero les ofreció con todo respeto y con toda gratitud. Dirección de José Morris una producción de Anuncios Modernos Sociedad Anónima se despide de ustedes su amigo Rubén Cepeda Noveno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!